Música Intento entenderme, pero a dónde voy Yo solo sigo siendo el chico nube A veces una luz guía mi estela Y otras veces la oscuridad que siempre tuve Y otras veces la oscuridad por donde anduve Y tropiezo con las piedras de este camino de aceras Además, no sé por qué piso aquí Y tropiezo con las piedras de mi vida de gravera Ya no hay más que un recuerdo vago en mí La verdad, mi nube se va de aquí Música Y destruyo mis ideas Y tropiezo con las piedras de mi vida de gravera Ya no hay más que un recuerdo vago en mí La verdad, mi nube se va de aquí Mi nube se va de aquí Intento entenderme, pero a dónde voy Yo solo sigo siendo el chico nube Yo solo sigo siendo el chico nube Yo solo sigo siendo el chico nube